La semana iba demasiado tranquila en la previa de la visita de la Real al FC Barcelona y ayer viernes supimos la lesión de Javi Galán que trastoca básicamente lo que queda de aquí a final de temporada. Cuando estoy grabando esto, la Real no ha entrenado porque el viernes será día libre y el sábado y el domingo yo entiendo que Kieran Tierney no va a entrenar para jugar en Barcelona pero puede, bueno, veremos si jugar el jueves contra Valencia o el domingo que viene contra el Betis. Pero vamos a intentar poner en contexto, a intentar explicar todas las alternativas que tiene Manuel Aguacil en esa banda izquierda porque hace unas semanas hice un vídeo de tres hombres y un destino para el lateral derecho era bastante más claro lo que podía hacer Manuel ante la baja de Amaritraoré pero con el mal y de vuelta, pues la verdad que las opciones para la izquierda para intentar frenar a la Minyamal en lunes son como en un examen inglés. Hay muchísimas y cada una la buscáis vosotros como más os guste pero yo os las presento ya. ¡Gracias! Lo primero de todo, ¿qué tiene Javi Galán? Bueno, pues se sobreimpresionó el parte médico de la Real con la foto del jugador pacense y esa rotura en la falange del dedo izquierdo, del dedo del pie, de un dedo del pie izquierdo que sufrió contra la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí yo sé que cuando se lesiona alguien en la Real, momento clave, todos tendemos a decir solo nos pasa a nosotros, solo tal, solo cual. Bueno, esto pasa en todos los equipos. En el Betis esta semana ha caído Pechela, en el Valencia están con bajas, han estado de hecho con bajas. En el Betis, aparte de Pechela, Bartra iba todo el año de bajas. Sabalí se fue a la Copa África sin haber jugado toda la temporada. En el Villarreal, Gerard Moreno cae cada 2x3. En el Atlético de Madrid, José Maggi Ménez está más lesionado que jugando. Morata, Griezmann, han caído todos, con lo cual no vamos a hacer aquí una cacería porque creo que no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo nos comparéis con equipos que no han jugado competiciones europeas y que no han llegado hasta el final en la Copa del Rey, como Girona o como Atleti, que sí llegó a la final pero no tuvo Europa, con lo cual jugando domingo a domingo evidentemente las lesiones van a ser menos. Javi Galán probablemente se despida de la temporada con la Real. Decía Miquel Recalde que puede llegar al final de temporada, pero quedando lo que queda, que es lunes contra el Barça, jueves contra el Valencia, domingo contra el Betis y domingo siguiente, o sábado siguiente, mejor dicho ya, contra el Atlético de Madrid, parece complicado que con esa fractura que ha tenido en una falange de un dedo del pie pues Javi Galán pueda volver. Ahora, mi duda es, ¿Javi Galán va a volver a jugar con la Real? Bueno, pues eso ya lo tendremos que ver entre todos. Lo mismo para Kieran Tierney, que dijo Immanuel que esta semana se podía asomar y es verdad que es una semana rara porque el viernes paran, porque sábado y domingo la Real entrena, entonces no sabemos si Kieran Tierney va a entrenar pues sábado y domingo y se pueda subir al avión de camino a Barcelona, no para jugar, pero para estar en dinámica y para el jueves, ¿por qué no jugar contra el Valencia en la noventa? El tema es que cayendo Javi Galán, Ayen Muñoz lesionado de larguísima duración desde el mes de enero, aunque se le ve, la verdad, los vídeos de Instagram de Ayen no sale otra cosa que sonreír, no verlo, porque le ves que va a pasos agigantados en esa recuperación y es una buenísima noticia, pero ahora mismo pues Ayen no está, Javi Galán no está y Kieran Tierney no está. Con lo cual la Real tiene que pensar, pues ¿qué hago? Muevo un central, cambio un lateral de banda y vamos a ir con todas ellas. La primera alternativa, no digo que sea la primera por orden de facilidad, pero John Pacheco como lateral izquierdo, John Pacheco es el futbolista más utilizado de las alternativas que tiene la Real fuera del once titular en la defensa, evidentemente porque Turri en medio campo ha jugado más. John Pacheco ya jugó de lateral izquierdo con la Real en su día, en Eindhoven, tuvo que parar a Anónima Dueke, que era un futbolista bastante desequilibrante, que nos estaba dando la tarde-noche en Eindhoven, cuando la Real iba ganando, creo que entró ya con el empate de Mario Goetze y la verdad es que no lo hizo mal, luego no más porque más se lesionó y tuvo que acabar jugando Cristo Romero, seguro que Cristo os acordáis más, pero antes de entrar Cristo estuvo jugando John Pacheco de lateral izquierdo. El problema evidentemente no es su posición, evidentemente John Pacheco es un central y podríamos hacerlo si Robin y Zubelia estuvieran, pero como Igor Zubelia tampoco está, entiendo que John Pacheco es más prioritario y de central con Robin Lenormand y en la banda ya se tendría que poner otro. Abrimos el abanico de los laterales, el lateral derecho titular es Amaritraore en esta Real, eso es evidente, y vuelve Amaritraore, Amaritraore va a jugar contra el Barça, eso estamos todos de acuerdo, pero va a jugar en la derecha o va a jugar en la izquierda, porque Manol ya lo ha hecho en alguna ocasión, le suele salir más fácil, en este caso cambiar a un lateral de banda, o lo explicó él de esta manera, cuando con las lesiones de Diego Rico a Yen y de Monreal el año que no estaba disponible, pues tiró a Andoni Gorosabel a la banda izquierda contra Osasuna y contra Mallorca, la Real por cierto ganó lo que hizo estos partidos, pero es verdad que a Gorosabel, me acuerdo dos jugadas contra Osasuna de llegar a línea de fondo y claro, tener que darte toda la vuelta para centrar, porque te tienes que perfilar, porque no vas a centrar con la zurda, y es un poco complicado. Claro, el tema es que claro, el lateral tiene unos niveles defensivos, unas activaciones defensivas, unas vigilancias defensivas muy diferentes a las del central, y el lateral pues sabe hacer lo mismo, solo que en el otro perfil, a favor de poner un lateral diestro en la banda izquierda, que la minya mal es zurdo, que la minya mal juega a banda cambiada, es verdad que no es el típico jugador que siempre sale por dentro, que tiene muy buena salida por la línea de fondo, dirá que incluso mejor por su pierna menos hábil la derecha, así vino el gol el 1-0 contra el PSG en el estadio de Jules Compagnes, donde va a jugar la Real el lunes, y ahí, bueno, pillaría con la pierna mala al defensor, en este caso a Mari Traoré, si le pusieras. Pero ya digo que, y Manol ya explicó que es más fácil cambiar un lateral de banda que poner a un central en la banda. Con esta misma ecuación podemos poner a Álvaro Driozola, a mí Álvaro Driozola, que en los últimos dos partidos me ha gustado, la verdad, está mejor que en el inicio de temporada, ha ido cogiendo punto, ha ido cogiendo sensaciones, ha ido cogiendo ese punch que le faltaba en el Real Madrid, porque no jugaba, porque solo entrenaba, bueno, pues a Álvaro Driozola le hemos ido viendo mejor, sobre todo creo que todos estamos destacando, o los haters están diciendo que es que Odriozola no llega a línea de fondo, que es que Odriozola no es lo que era, con lo cual están no regalándole él, que defensivamente está bien, con lo cual es una opción que tienes, para un Lamin y Amal es un tipo muy potente, pues que tiene una arrancada muy buena, pues Álvaro Driozola, que es él de estas opciones, pero es el más rápido, ¿no? Estamos en lo mismo, de un lateral a otro, pero, pues bueno, las vigilantes van a ser las mismas, vas a tener a Miquel Merino en ese lado, vas a tener a John Pacheco en ese lado, con lo cual creo que Álvaro Driozola es una opción que la Real puede hacer con el espejo de Andoni Gorosabel, yo Miquel Aramburu, pues podría entrar también en la banda izquierda, más que nada porque este ya lo ha hecho, cuando la Real jugó en Vigo el segundo partido de ese mes de enero, cuando la Real jugó en Vigo la Copa del Rey, recordaréis en Liga, se rompe ahí en el cruzado, y la verdad que no me acuerdo, entraría Tierney en Liga, me imagino, porque volvió por aquella semana, y después en Copa Tierney duró media hora, Tierney sacó de banda, metió a la Real el gol y se lesionó poco después, y ahí acabó jugando John Miquel Aramburu en la banda izquierda, que es lo mismo, es un lateral que yo juraría, estoy tirando de memoria absoluta, pero habiendo hablado con gente de su entorno, que me dijeron que en Venezuela jugó de lateral derecho, jugó de central, incluso alguna vez pudo jugar, o pudo tener que jugar de carrilero zurdo, creo que me dijeron, ya lo ha hecho Emanuel, el otro día contra las palmas, el que sustituía a Javi Galán es precisamente John Miquel Aramburu, no teníamos ni idea de que Javi Galán era por lesión, pero bueno, pues era una opción que teníamos, aunque es verdad que el otro día, pues le pasaba lo que hago, lo sabe, llegas a tres cuartos de campo, y cuando quizás en el otro perfil ya colgarías, pues John Miquel Aramburu tenía que darse la vuelta, y hacer un giro para perfilarse para la derecha, que no es un gesto que le salga natural, y por rizar el rizo, la última opción que podía tener la Real en la banda izquierda, sería Aritz de Lustondo, esto vendría a ser, es que doblar la apuesta, porque es verdad que tiene las vigilancias, la activación y la cabeza en un lateral derecho, porque ya lo ha hecho, porque últimamente, de hecho en la Real ha jugado mucho de lateral, pero no deja de ser un central que viene, no en un gran momento físico, porque no está jugando, ese puntito de competitividad que te da la competición, a Aritz de Lustondo se lo estamos echando de menos este año, especialmente este año 2024, porque esa lesión, yo juraría que es la de Cádiz, que la ha seguido teniendo entre algodones, pues le ha costado muchísimos minutos a uno de los capitanes de la Real, pero es otra opción que podía tener la Real, que podía tener Manu Alguacir, por eso de poner a un lateral, más o menos natural, no es el más natural de todos, pero un lateral que cubriera ese hueco de Javi Galán, para el jueves, espero que esté Kieran Tierney, espero que esté para el domingo que viene contra el Real Betis, en el Benito Villamarín, pero es que, la verdad es que, se nos ha puesto un partido complicado contra el Barça, no va a estar, creemos Martín Zouimendi, cuando estoy grabando esto, ya digo, pues bueno, es la madrugada del viernes al sábado, con lo cual, sábado y domingo entrarán la Real, igual entrarán Zouimendi y Tierney, se suben al avión, pero no tiene pinta que vayan a ser titulares, a ver si están para Valencia y para el Betis, porque la Real se juega la temporada, el jueves a las 10, y el domingo, a partir de las 7 de la tarde, en el Benito Villamarín, esperemos que ese domingo esté hoy ya, en estas cositas de recordar cosas pasadas, un sábado ganaron las chicas la Copa de la Reina, un domingo jugó la Real, un partido importante, ese sábado estuvo la reina dándole el trofeo a Sandra Ramajo, va a ir la reina a Zaragoza, pues esperemos que ese domingo contra el Betis, la Real esté como institución de celebración, porque las chicas han ganado la Copa de la Reina en Zaragoza, pero ese es otro tema, ahora le dais like, os suscribís, nos seguís en redes el domingo, mañana tenemos el 90F de las chicas, el lunes tendremos, no zona mixta, pero sí un 90 de oro de victoria, espero de la Real en el companys contra el fútbol de Barcelona, y a ver con qué nos sorprende Imanol, que ya os digo, que igual sale a la sala de prensa y dice que no, que Tierney está bien, y que Tierney juega, y que tiramos con él, que ha llegado el momento de arriesgar, pero yo os presento mis alternativas, porque creo que el escocese de la Isla de Man, no va a estar para jugar el lunes, pero bueno, si está, bienvenido sea, ala, agurrrr. ¡Gracias!